No, 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 pero oye, pero hay tiempo para todo, ¿por qué ahorita no grabas un TikTok? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Rosangela Espinosa le reclama a Petriz Oparodi porque ella no quiere grabar TikTok con ella, ya que alguien le estaría prohibiendo. Un fan de Petriz Oparodi le pregunta mediante Instagram, ¿por qué no grabas TikTok con Rocha? Porque ella llega tarde y no coincidimos. Rosangela, llegas temprano hoy y grabamos. A lo que la chica selfie respondió, tú no quieres grabar conmigo, solo pones excusas, porque siempre hay tiempo para todo, así que no me fantasmes. Pero eso no fue todo, ya que la chica selfie le reclamó que alguien le estaría prohibiendo grabar TikTok con ella. Veamos a continuación lo que sucedió. El chico que no quiere grabar... No, ahí no hables. No, no, porque tú no quieres grabar TikTok. He grabado ahorita con Hugo. Marina, ¿a qué te gusta el tiquilá? Y no, no, no. No, 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 no. ¿Por qué tú no? No, 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 pero oye. Pero hay tiempo para todo. ¿Por qué ahorita no grabas un TikTok? ¿Por qué te estás grabando el Instagram? ¿O alguien te está prohibiendo? No, no. Alguien te está prohibiendo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Luciana le estaría prohibiendo grabar TikTok con la chica selfie? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.